¿Cómo están amigos del Ángel Metropolitano? Yo soy César Aldama, vamos con el resumen de la semana. El presidente se reunió con empresarios como Carlos Slim, representantes del Grupo Salinas, del Grupo Hank, también consorcios españoles y hasta chinos. Todo para hablar de su posible participación en la construcción del Tren Maya. Pero ojo, la nota es que el presidente planteó un incremento de la participación pública en la construcción de la obra que podría pasar de 10 a 40 por ciento y eso refleja el enorme interés en este proyecto, pero también compromete un poquito más a los empresarios para participar. El Senado eligió con apenas 76 votos a favor a la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se trata de Rosario Piedra Ibarra. ¿Le suena? Sí, es la hija del activista Rosario Ibarra de Piedra. La polémica estuvo presente porque se trata de una militante de morena y aunque perjura que no le temblará la mano para emitir recomendaciones incluso contra el presidente, pues hay senadores del PAN que ya dijeron que no van a dejar que tome protesta. Se va a poner bueno. Pues con la novedad de que todo parece indicar que China y Estados Unidos han llegado a un acuerdo preliminar. Después de dos semanas de negociaciones van a ir retirando poco a poco aranceles que se han impuesto mutuamente desde hace prácticamente año y medio. Sin duda esto le quitaría presión a la economía global y en este momento es muy necesario. Por supuesto México también resultaría beneficiado. Dicen que ahora sí va en serio, que hay buena voluntad y que se ha mantenido. A ver cómo se despierta Trump en los próximos días. Y cerramos con esto. ¿Ha escuchado hablar de la red 5G? Se trata de la quinta generación de las tecnologías y estándares de comunicación inalámbrica. Bueno, pues la 5G acaba de ser lanzada en China. Esto quiere decir que la velocidad de conexión allá, que actualmente es de 200 megas por segundo, pasará hasta 20 gigas por segundo. ¿Pero qué cree? Que China además ya inició la investigación para migrar a la 6G, es decir, poder alcanzar 100 gigas por segundo de velocidad en internet. Qué locura, ¿no? Ahí está la información de la semana. Para próximos días, ojo con el pleito en el Senado por el nombramiento de Rosario Piedra y Barra y también las investigaciones del caso LeBarón. ¿Quiere más información? ángelmetropolitano.com.mx. Chau, chau.